Nos vamos, muchas gracias Oye la salsa del recuerdo Te lo proyecta Oye Riga mi salsa No puedes decir que te he olvidado Y no puedes decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus carícias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esta es la salsa Exprimí yo en mi cuerpo Díselo con sabor César Me has robado mi corazón Enamorado estoy de ti Ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Oye el sentimiento Enamorado estoy de ti Desesperado Música romántica Este castigo que me has dado Vuelve a mí Para mi gente del Perú Yo te necesito Sin tu calor Yo voy a morir de amor Música cinco estrellas Sabor Vuelve a mi lado ¿Te acuerdas? Para los gatos Yo aluciné con tu pasión Exprimí yo el jugo de tu cuerpo Te has robado tú mi corazón Para mi gente El amor De la Martín Carrera Yo estoy de ti Sabor Misionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Para la abuela Enamor Xochis Yo estoy de ti Desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Oye que sabor Dame a mí Porque yo te necesito Esta es otra cosa Yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti Vuelve a mi lado Oye que rica mi salsa O fin Ay Maestro limpio Y alucinamos nuestro amor Esa es la salsa del recuerdo Me pillo el pulgo De tu cuerpo Que Dios me los bendiga A todos y a cada uno de ustedes No les decimos adiós Sino hasta la próxima Gracias No les decimos adiós No les decimos adiós No les decimos adiós